Un pregón lleno de fe, muy cercano y para los cristianos, todos los cofrades, pues lleno de emoción y cercano, bonito. El pregón, bueno, ustedes habéis escuchado un gran pregón viniendo de este hombre, muy bonito la verdad. Es un pregón muy emotivo dado por el reverendo don José Antonio Melgar y recordando una de las figuras claves que ha sido en la Semana Santa, en la historia de la Semana Santa de Estepona, como ha sido el padre Fernando. Emocionado por las palabras que nos ha dirigido y bueno, contento por el pregón que ha realizado.